Lo que no tiene loco, tampoco lobo quiero, vuelvo. Tómalo es una banda, es la más loca de todas. Ya que con vos, cuatro cuadras, caminando por la boca, para correr a ti, hay el problema, vuelvo, vuelvo. Lo que no tiene loco, tampoco lobo quiero, vuelvo. Tómalo es una banda, es la más loca de todas. Ya que con vos, cuatro cuadras, caminando por la boca, para correr a ti, hay el problema, vuelvo.